Con diferentes temáticas relacionadas con el arte y profesionales capacitados en esas áreas, se viene desarrollando el programa de televisión Contagiarte, el cual hace parte de un proyecto ganador de estímulos en nuestro municipio. Contagiarte es un programa apoyado con fondos del Ministerio de Cultura y de la Administración Municipal. Tiene dos componentes, un componente de ellos es el programa de televisión que se está emitiendo por el canal Corpagua y otro componente consiste en una serie de talleres en danza, teatro, artes plásticas, dibujo, que se están dando en el parque educativo. El programa de televisión, que es la parte que lidero más directamente, consiste en siete emisiones sobre los temas de arte, teatro, danza, fotografía y estimulación temprana. Se hace con el fin de que la comunidad tenga como un conocimiento básico de estas áreas y empiecen como a ahondar en esos conocimientos. ¿Por qué se eligieron temas artísticos y no temas, por ejemplo, de matemáticas o física o de lengua materna? Porque el arte es un dinamizador cultural. Entonces, a través del arte podemos impactar a la comunidad de una forma distinta. Se pueden hacer proyectos de afianciamiento de la identidad del pueblo. Bueno, los invito a que estén pendientes del canal. Los estrenos se hacen los miércoles a las 5 de la tarde y durante la semana van a estar emitiendo el programa de cada semana. Estén muy conectados con el programa, van a aprender cosas muy interesantes sobre artes, danza, teatro y estimulación temprana. Entonces, para que estén muy pendientes y ya nos faltan solamente dos emisiones, posiblemente el otro año también estaremos con el programa. Eso ya depende de si el proyecto queda o no beneficiado con los estímulos del Ministerio de Cultura. Gracias. Gracias.